Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Hawk no quiere ir a pudrirse solo a una prisión y señala a dos de sus cómplices. En un sorprendente nuevo giro en la trama de la narcopolítica hondureña, el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado en Nueva York, envió el primer aviso de que no está dispuesto a irse solo a cumplir una condena de por vida a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Al parecer, Hernández no perdona a algunos de sus antiguos camaradas y cómplices que le dieron vuelta y lo acusaron en medios de comunicación, entre ellos Oscar Ramón Najera, quien era su enlace con el cartel de los cachillos en el departamento de Colón. Asimismo, Hernández no perdona la traición del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, quien lo ayudó a escalar en el mundo de la narcopolítica, y junto a quien negoció sobornos de millones de dólares de los grandes capos de la droga, a cambio de protección, de acuerdo a documentos que posee la Fiscalía de Nueva York. Al parecer, Hernández no perdona a algunos de sus antiguos camaradas y cómplices que se le dieron vuelta y lo acusaron en los medios de comunicación, entre ellos, el exdiputado Oscar Ramón Najera, quien era su enlace con el cartel de los cachillos en el departamento de Colón, según fiscales estadounidenses. Del Congreso y ciertas cosas políticas, pero realmente no sé en qué forma, en qué forma lo involucraron en esto, en ustedes, también una debilidad, todos los seres humanos tenemos debilidades, otros más que menos que otros. Asimismo, Hernández no perdona la traición del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien lo ayudó a escalar en el mundo de la narcopolítica, y junto a quien negoció sobornos de millones de dólares de los grandes capos de la droga, a cambio de protección, de acuerdo a documentos de la Fiscalía de Nueva York. Uno puede recomendar a alguien, luchar por alguien. Lo que usted no puede garantizar es que en el ejercicio de lo que usted está proponiendo a esa persona, haga lo correcto. En ese caso, uno le digo sinceramente, como le pasa a tantos hondureños, que hoy dicen, pucha, nos equivocamos. Y la palabra es esa, nos equivocamos. O sea, no resultó ser la persona que pensamos que era para Honduras, y los hechos nos han demostrado que también ha sido un enorme perjuicio que Juan Orlando le ha hecho a la nación para hacer todo el daño que nos hizo. Raymond Colon expresa que el pecado de Juan Orlando Hernández fue ser aliado de Estados Unidos, y que ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. El representante legal también manifestó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos hondureños, incautó fondos, propiedades y bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la Fiscalía que lo inculpe. Raymond Colon, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció recientemente una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola. información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó individuos de nacionalidad hondureños, incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la Fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos, se comprometió no 100%, sino 200% en el combate contra el narcotráfico. Ningún presidente ha hecho esto. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. A casi un año de estar recluido, el representante legal de Hernández afirmó que el exmandatario mantiene un estado de ánimo óptimo para seguir afrontando su proceso. Juan Orlando es el tipo más fuerte psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente, que yo he tenido como cliente. Ha sido un honor representarlo, tremendo intelectual, no pierde la capacidad de analizar las pruebas, reveló Colón. También contó que, más allá de lo referente a su caso, Juan Orlando Hernández mantiene conversaciones sobre política y temas familiares. Por otra parte, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos del Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, irán a juicio el mismo día en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Oscar Najera asegura ser leal a su partido nacional y que lo que han dicho sobre la corrupción que mantiene en el país es totalmente falsa y arremete verbalmente a los que le han brindado cierta información a los medios de comunicación. Pero el diputado puede decir, y otro tema sería, las pruebas de dichas acusaciones que en cualquier momento podrían salir a la luz. Así maneja la situación el diputado Najera. Realmente tranquilo, contento, estoy nuevamente aquí en la capital, vengo de mi departamento, de trabajar, porque no he parado de trabajar, a mí eso no me para ni me tiene con cuidado. O sea, eso lo miro como algo prefabricado. Entonces, yo he hecho un recuento en mi vida desde 1974, y he visto que hice tal año, tal año, tal año, tal año, y no he encontrado algo que yo me pueda avergonzar, mi persona, mi familia y mis amigos, y mucho menos mi base partidaria, que es la que me sustenta. Y realmente yo soy un hombre temeroso de Dios, y los hombres temerosos de Dios jamás vamos a cometer un acto ilícito, que vaya en contra de los principios. Miren, desde donde haya venido, solo le puedo decir que son unos malvados, de donde cualquiera que sea, no me importa quién haya sido, lo que sí sé yo es que son unos inhumanos, son unos perversos, son unos sapos, chismosos, arrastrados, las nebotas, eso es lo que le puedo decir, no me interesa quiénes sean, cualquiera que sea, como dicen en mi pueblo, el que lo aguante, es su problema, y el que brinca, chismadora tiene. Yo soy franco en mis cosas, y lo único que puedo decirle, miren mis manos limpias, y mi frente levantada, sin guardaespalda, sin armas, sin nada, transparente aquí, es más, de aquí mover a pie, a pie de franco, solito mover, mover sin saco, y sin nada, mover sin saco. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdan las noticias, más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.